Cuando se transita por la ruta del Sol Sector 2, se ven al lado y lado de la carretera las cercas vivas. Las cercas vivas son unas cercas de limón swingland, de una especie de limón swingland que estamos sembrando en la vía. En todo el corredor vial va a ir instalado de lado y lado. Las cercas vivas cumplen una función muy importante en la preservación de la fauna de las regiones por donde pasa la doble calzada. Esto principalmente sirve para que la fauna no se pueda atravesar y que ellos se puedan causar a los pasos de fauna que tenemos instalados en diferentes puntos de la obra. La siembra se va haciendo a medida que avanza la obra. Mientras avanza el proyecto nosotros vamos sembrando. Entonces ya una vez que nosotros entregamos cada 10 kilómetros, ya nosotros entregamos con las cercas vivas sembradas.